Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos, que estos talleres pues son obviamente informativos para ustedes, los hacemos por y para ustedes para que la información que les brindemos, pues les pueda ser muy útil durante el tratamiento que vamos llevando y demás. Entonces pues vamos a dar inicio con la presentación, justamente como lo mencionó Gio, pues nuestro tema de hoy es hábitos y diabetes y me gustaría iniciar compartiendo con ustedes qué es un hábito. Y bueno, definimos el hábito como cualquier comportamiento aprendido, que ciertamente no es innato, es decir, que durante el desarrollo de nuestra vida lo vamos aprendiendo, que se da mediante la repetición y se realiza de forma habitual y automática sin pensar en ello, es decir, que es algo a lo que ya estamos acostumbrados a hacer y pues ya ni siquiera tenemos que pensar para poder ejecutarlo, ¿no? Es un elemento básico del aprendizaje del ser humano, o sea, es parte de la conducta humana y al automatizar, perdón, ciertas conductas, su realización se hace más rápida y certera, es decir, que no tienen que concentrarse uno en, por ejemplo, cómo caminar o cómo respirar, cómo comer y podemos destinar más tiempo y energía en otras cosas como experimentar o inventar o hacer otras actividades que no suelen ser hábitos, pero que nos llaman la atención a realizar, ¿no? Entonces, estos hábitos son conductas llevadas con cierta regularidad, su repetición es aprendida y no es innata, como les decía hace rato, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se requiere para hacer o acostumbrarnos a hacer un hábito? Se requiere un mínimo de 66 días promedio, que es lo que normalmente se estima, que es en lo que adquirimos un hábito, es decir, como por ejemplo de niños, ¿no? Que nos enseñan a lavarnos los dientes, necesitamos como 66 días seguidos de enseñar a los niños a que se tienen que estar lavando los dientes cada cierto tiempo y ya pasando esos 66 días, ellos lo empiezan a hacer en automático. Esos son estudios que se han dado, entonces es un hábito que la idea es o la intención es que perdure a través del tiempo, ¿no? El tiempo para adoptar el nuevo comportamiento varía entre 18 a 254 días y la variación va a depender mucho de la perseverancia y motivación que de las personas y el hábito a conseguir, es decir, si nos concentramos mucho o tenemos mucha la intención de hacer ese hábito, incluso la motivación misma para adquirir ese hábito, pues entonces el tiempo va a ser más pronto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta frase que dice Jane Wardle, que dice, si repites algo cada día en la misma situación, se convierte en una reacción automática ante dicha situación. Entonces, aquí tenemos otra frase que se publicó en la revista europea de psicología social, que dice, ¿cómo se forman los hábitos? Modelando la formación de hábitos en el mundo real. Entonces, aquí les muestro, les pongo esta grafiquita en donde dice que el número de veces que se repite esa misma acción es el tiempo determinado y tenemos una curva de aprendizaje, ¿no? Que es el tiempo que va pasando mientras vamos repitiendo esa acción hasta que finalmente se forma un hábito a través del tiempo. Entonces, ¿cómo es que aprendemos mediante la socialización y memorizamos a partir de la repetición? Como ustedes saben, pues nosotros somos seres sociales, ¿no? Entonces, todo lo que aprendemos tiene mucho que ver o mucha relación con lo que aprendemos, vemos a nuestro alrededor, aprendemos de nuestra familia, tiene que ver también con nuestro entorno, nuestra cultura. Entonces, esa es una forma en la que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando asimilamos un conocimiento nuevo, nuestras neuronas se aglupan químicamente, esta imagen que les puse en medio es una neurona, y se aglupan químicamente para comunicarse, creando nuevas conexiones entre ellas o sinapsis, que la sinapsis es precisamente esa conexión. Bien, si repetimos esa experiencia nueva a menudo, que le conocemos como la ley de la repetición, esas conexiones neuronales, perdón, se hacen cada vez más fuertes hasta poder liberar una sustancia química que se llama neurotrofina, y esa ayuda a fijar las conexiones que se desenvuelven en nuestras neuronas, y el hábito se adquiere, es decir, que ya después de tanta repetición, nuestro cerebro lo asimila lo suficiente para que ya lo podamos repetir de manera automática. Y, pues las neuronas se reorganizan según nuestros pensamientos y aprendizajes. Entonces, ahí es donde podemos estructurar, de manera literal, que nuestro cerebro simplemente cambiando nuestra forma de pensar o aprendiendo nuevas habilidades, si decidimos elegir un nuevo hábito y estimulamos repetidamente las nuevas conexiones neuronales, es decir, por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, de que en el tema de la diabetes tenemos mucho que acostumbrarnos al tema de cambiar nuestros hábitos alimenticios. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir, o sea, hacerlo consciente de que queremos habituarnos a este hábito valga la redundancia, y lo tenemos que estar estimulando, ¿no?, o sea, seguir el plan alimenticio hasta que nos acostumbremos a tener una alimentación saludable. Esto van a ver que poco a poco los va a llevar a que ya cuando a lo mejor no tengan un plan alimenticio, pero ustedes se le echan qué comer, en automático ya van a saber qué es lo que les beneficia a ustedes, porque ya lo crearon como un hábito. Entonces, se crean nuevas conexiones neuronales y estamos creando una mentalidad distinta en nosotros. Aquí instauramos una nueva forma de pensar y de experimentar la realidad, ¿no?, o sea, como que nuestro cerebro modifica lo que antes creíamos que era nuestra realidad, lo estamos modificando a otra realidad, lo estimulamos y se vuelve un hábito, ¿ok? Entonces, aquí, pues, cambiar de hábitos no es tan fácil como mencionarlo de repetir los 66 días seguidos, es un trabajo arduo en el que los pensamientos que frecuentamos a diario sobre cualquier cuestión se convierten en nuestra forma natural de reflexionar. Ciertamente, durante este proceso, pues, puede haber tropiezos, puede haber algo que nos impida cómo llevar estos hábitos como lo tenemos planeado, entonces, a lo mejor tenemos que iniciar desde cero, o a lo mejor, como ya estamos un poco estimulados, nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero, sin embargo, ya está estimulado, entonces no tenemos que empezar los 66 días desde cero, a menos de que ya lo dejemos con mucho tiempo, ¿no? Entonces, al principio debemos mentalizarnos del esfuerzo necesario que supone tener que concentrarnos en reestructurar nuestros pensamientos automáticos negativos. Esto es algo súper importante porque para empezar un nuevo hábito necesitamos hacer conciencia de que queremos hacerlo y esto nos tiene que motivar a que los pensamientos negativos que a lo mejor nos pueden sabotear para adquirir estos nuevos hábitos o que digan como, no, esto no lo vas a poder hacer o que nos pongamos ciertos impedimentos, los tenemos que tratar de quitar, o sea, es una reestructura, un cambio de pensamiento para poder adquirir estos nuevos hábitos. Y es así como ese nuevo estado mental, es un nuevo estado mental para nuestra conciencia, cuando tenemos la firme decisión de que ha llegado el momento de cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, esto nos lleva a querer generar, habla mucho como del amor propio, de que queremos cuidarnos, de que queremos cambiar algunas cosas. Entonces, en este caso, la importancia de que nosotros adquiramos hábitos saludables en cierta enfermedad, pues como la diabetes es clave para tener éxito en el tratamiento y un buen control glucémico en este caso, ¿no? Recordemos cuáles hábitos son saludables, no negociables, cuando se vive con diabetes, que en este caso lo que hemos estado trabajando con ustedes es hacer estudios de laboratorio periódicos, que podamos tener una alimentación balanceada, que tengamos un plan farmacológico al cual le podamos dar seguimiento de acuerdo a las necesidades individuales, porque a veces pensamos que todos por tener una enfermedad en común, pues nuestro plan o nuestra medicación es similar. Sí es muy similar, pero se adapta a cada una de las situaciones, ¿no? Y hacer ejercicio con regularidad, que eso es súper importante para que lo tomamos en cuenta en beneficio de nuestra salud, ¿no? Y pues todos los hábitos se dicen fáciles, o sea, ciertamente, pues yo como lo hablo, lo hablo muy fácil como seguir una buena alimentación o hacer ejercicio, pero la realidad es que es difícil llevarlos a cabo cuando se opacan por malos hábitos, ¿no? Como consumir alimentos que no deberíamos consumir, o a lo mejor el hecho de que no estemos acostumbrados a tomar ciertos medicamentos y ahora tenemos que hacernos el hábito de tomarlos. Entonces, poco a poco lo tenemos que hacer parte de nuestra rutina. Cuando, por ejemplo, cuando dentro de mis hábitos está tomar refresco de Coca-Cola todos los días, en la hora de la comida, pues su cuerpo, su mente se los va a exigir, ¿no? Como no tener esta resistencia, o más bien tener esta resistencia a dejar la Coca-Cola. Entonces, por eso es que lo hace automático, ¿no? O sea, ya saben que van a comer y sabemos que ya toca el vaso de Coca, ¿no? Lo que debemos empezar es hacerlo de forma paloratina, tampoco es como que les indiquen quitárselo de pronto y ya, porque eso pues va a generar que nos saboteemos más, pero sí poniéndose ventas pequeñas, ¿no? Como hoy a lo mejor voy a tomar nada más medio vaso de Coca, o hoy me voy a tomar Coca, o un día sí, un día no, hasta que eso lo podamos quitar por completo, ¿no? Entonces, recordemos que para mejorar hábitos, nuestro mejor aliado va a ser la repetición, la constancia y la disciplina, pero es algo que nos tenemos que hacer muy consciente cada vez. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar un hábito? Para esto poseemos el potencial y la actitud para transformarnos en la persona a la que aspiramos mentalmente, ¿no? Actualmente, pues, lo que hacemos o lo que estamos tratando de hacer en Clivi es ver cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos y trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros durante los diferentes tratamientos vayamos estimulando a nuestra mente, vayamos reconociendo qué es lo que nuestro cuerpo necesita y lo que nosotros queremos para nuestra mejora y a partir de ellos toman meditación y conciencia para transformar a la persona que aspiramos ser o, pues, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? La fuerza de la repetición, la activación de nuevas sinapsis mediante el estudio de nuevos conocimientos o viviendo nuevas experiencias. Eso quiere decir lo mismo, ¿no? O sea, que estamos creando un hábito, entonces tenemos que estimular a nuestro cerebro de que cada cierto tiempo, más bien a diario, e ir estimulando para que nuestro cerebro vaya adquiriendo este nuevo hábito y que se convierta en una nueva experiencia que le va a beneficiar. Y la atención plena en nuestro entorno que nos permite interrumpir los pensamientos de preocupación recurrente. Esto es algo súper importante y que yo siempre trato de compartirles que tenemos que generar cierta conciencia de cuáles son las necesidades que tenemos, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente, de reconocer, ¿no? Hoy me siento mal físicamente, pero tratar de identificar cuál es el origen. A veces es desconocido, pero si nosotros podemos hacer el hábito de tratar de indagar qué es lo que está sucediendo, a lo mejor, por qué de pronto estoy sintiendo ansiedad y es por este tema de que estoy tratando de dejar la coca o estoy teniendo ansiedad, porque me está preocupando qué puede suceder con mi enfermedad más adelante, pues lo ideal es que podamos reconocer esto para calmar esos pensamientos que son intrusivos o negativos y que nos atacan y nos prohíben como generar estos nuevos hábitos y beneficiarnos, ¿no? Entonces, eso es algo súper, súper importante que tener atención a nuestro entorno, a lo que nuestro cuerpo pide, a lo que nuestras emociones, todo lo que estamos sintiendo, pues se está pidiendo, ¿va? Y, pues, ¿qué va a influir en un cambio de conducta? Principalmente, pues, va a ser la motivación. La motivación se refiere a ser movido, a hacer algo, es un deseo de cambiar, que ya sea extrínseco, que viene del exterior, o sea, a lo mejor que pasa mucho, ¿no? Que nos inspiramos a lo mejor en nuestros hijos porque queremos estar bien por ellos, por nuestros esposos, esposas, familia, amigos. Esas son razones extrínsecas, ¿no? Hay intrínsecas que son motivaciones de quiero estar bien conmigo, quiero mejorar este síntoma, quiero cambiar esto dentro de mí, que me permita que sea una motivación para un cambio de conducta, ¿no? Después está la fuerza de voluntad, que es esa, pues, facultad psíquica que tenemos las personas para elegir hacer algo o no en concreto. Es decir, que si yo estoy decidida a que el día de mañana ya voy a empezar con mi plan alimenticio, tengo que tener esa fuerza de voluntad de que cuando caiga en la tentación, no lo permita para seguir avanzando en mi proceso de adaptación o de aceptación de un nuevo hábito y no dejar que nada nos abotee el proceso, ¿no? Y pues está la parte contraria, ¿no? Que es la ambivalencia, que es un conflicto emocional que se produce cuando estamos simultáneamente atraídos y repelidos por la misma meta o deseo, conviviendo dos emociones o sentimientos opuestos. Un ejemplo claro que les puedo dar de esto es, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos ahí nuestro plato lleno de verduras o un plato muy equilibrado, pero al lado tenemos a los taquitos, ¿no? Entonces estamos como, pues, yo sé que tengo que cuidar mi salud, pero los taquitos son buenísimos, pero me hacen este daño, pero comer bien, pues, me va a beneficiar, ¿no? Entonces, esta es la ambivalencia y tenemos que ser muy conscientes de que nos está sucediendo eso para no permitir ese saboteaje que normalmente pasa, ¿no? Y la motivación, que es todo lo contrario a la motivación, que es cuando la conducta carece de intención y causa, es decir, que nuestras motivaciones a lo mejor no son suficientes para decidir adquirir un hábito o cambiar alguna conducta. Entonces, esto también a veces es difícil identificarlo y por eso también estamos aquí en Clibi tratando de estimular eso con ustedes, pero es muy importante que podamos identificar eso, ¿no? Para empezar, no identificar como esa amotivación, sino más bien indagar cuáles son nuestras motivaciones y si son suficientes para que queramos cambiar nuestros hábitos y nuestras conductas en beneficio de nuestra salud. Y bueno, generalmente las personas se convencen más por las razones que descubren ellas mismas que por las que le explican los demás, ¿no? Esto en el sentido de que, pues, ustedes o cada quien se conoce, ¿no? Conoce su cuerpo, conoce sus necesidades, entonces, aunque yo les cante mil cosas y les cuente y les dé todas las razones por las cuales ustedes deberían tener motivación para adquirir un hábito, quienes realmente van a conocer las motivaciones van a ser ustedes y por eso les decía lo de la diapositiva anterior, la atención plena en nuestro entorno, o sea, cuáles son nuestras motivaciones para que lleguemos a este punto de descubrir qué es lo que necesitamos. ¿Verdad? Y, pues, a veces tenemos como esta resistencia a cambiar los hábitos, ¿no? Estamos en nuestra zona de confort que abarca todo aquello que conocemos, esos ambientes de los que nos sentimos parte, en donde estamos cómodos, estamos en su totalidad a gusto, nos sentimos bien dentro de ella porque nos da abrigo, porque nos arropa, porque nos hace sentir seguros y, pues, ¿cómo va a ser la forma de salir de ahí? Pues, tenemos que encontrar como todas esas metas, objetivos, sueños, aprendizajes, ¿no? Entonces, aquí como les muestro, ¿no? Estamos, estos somos nosotros, estamos dentro de nuestra zona de confort y este circulito es la frontera, ¿no? Y como que estamos con la intención de salir de ahí, de simular todo eso, pero nos cuesta mucho trabajo porque eso significa el confort, ¿no? O sea, estar en una zona muy cómoda. Sin embargo, pues, salir de ahí siempre va a ser difícil, pero nos lleva a cosas muy benéficas, como les decía hace rato, ¿no? Lograr metas, lograr objetivos, lograr sueños, lograr aprendizajes y, en este caso, lograr, pues, mejorar nuestra salud, ¿no? Pero eso mismo, pues, que nos protege, que está dentro de la zona de confort, pues, puede causarnos daño, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, decidir no hacer actividad física porque estoy muy cansado, porque al terminar, pues, me van a terminar doliendo las piernas, los pies, porque voy a terminar sudado, me voy a tener que bañar después. Todas esas cosas que nos ponemos como peros son cosas que realmente nos pueden causar daño, ¿no? Entonces, es lo que nos hace sentir bien dentro de esta zona y, pues, puede pasar que nos estanquemos, ¿no? Y que no busquemos nuevos estímulos ni nuevos retos y esto se llama como tener una resistencia al cambio que sea natural y, pues, es comprensible porque esto siempre está dentro de un proceso de cambio, ¿no? O sea, todo el mundo en algún momento hemos estado en nuestra zona de confort y lo importante y lo más retador es saber salir de ahí. Entonces, pues, se considera una barrera, pero es una barrera que nosotros mismos tenemos el poder de salir de ahí, ¿no? Entonces, como les decía, acomodarse significa estancarse, no buscar nuevos estímulos ni nuevos retos, la resistencia, el cambio es natural y comprensible dentro del proceso de cambio, considerándose, pues, ciertamente esta barrera. Entonces, pues, ¿cómo es que vamos a empezar a cambiar estos hábitos? Es no permitiéndonos, bueno, esta es una frase de William James de un libro que se llama Hábito de los principios de psicología y está esta frase que dice no te permitas ninguna excepción hasta que el nuevo hábito esté realmente implantado en tu vida. Es decir, que no cerramos contra estas cosas que nos dicen como, ay, pues, a lo mejor date chance, no va a pasar nada. No, o sea, son las vocecitas como luego salen en las películas, la vocecita buena y la vocecita mala que nos dice no lo hagas porque aquí te sientes cómodo, porque estás bien, no te va a hacer daño, pero está la otra vocecita de tienes que hacerlo, porque tienes que salir adelante, tienes que sentirte mejor. Entonces, cada recaída es como dejar caer un ovillo que estás tratando de enrollar, ¿no? Como, pues, las personas que tejen o que cosen, que bordan, conocerán eso, ¿no? De que estamos enredando el hilo y se nos va y, pues, puede ser tan catastrófico como lo permitamos, ¿no? Y si seguimos enredando, pues, entonces, logramos llegar a un objetivo, ¿no? Pero entonces, un simple descuido logra deshacer muchas de las vueltas que ya pasamos horas lidiando, la continuidad del entrenamiento es la clave que hace que el sistema nervioso funcione de forma infalible. Entonces, siempre es muy importante que nosotros estemos estimulando todo esto para que podamos llegar a cumplir como con estos hábitos, principalmente, pues, teniendo en mente nuestros objetivos y nuestras motivaciones, ¿no? Entonces, en este caso en específico tenemos ciertos hábitos saludables para cuidar de nuestra diabetes que, pues, sabemos que es comer saludablemente, que llevar un buen plan, llevar un buen plan personalizado, alimenticio, se adecua a las necesidades y los gustos de cada persona y esto también es muy beneficioso, ¿no? Incluso cuando ustedes se acerquen a su nutriólogo y les digan, o sea, siéntanse con la confianza y decirles, oye, esto no me está funcionando o no me gusta comer esto, es bueno que lo hagan para que ellos también conozcan y a ustedes no se les complique realizar como estos planes alimenticios, ¿no? Se explicaba, ¿no? Que no sea necesariamente el doctor que nos tenga que indicar que a lo mejor nuestra glucosa está baja o alta, sino que nosotros tengamos la capacidad de identificar cuando nosotros ya conocemos los rangos, ¿no? Cuando nuestra glucosa está por encima o por debajo y hacer algo al respecto, ¿no? Porque sabemos qué implicaciones tiene tener la glucosa alta o alta, entonces lo ideal es que ya conocemos y decimos como a lo mejor hoy no hice ejercicio y necesito hacer ejercicio para regularizarlo un poquito más o necesito dejar de comer tanto hoy o diferentes acciones que vamos teniendo, ¿no? Aprender a entrenar retos cotidianos, que esto es adquirir habilidades para el día a día, es un episodio de glucosa en la sangre alta o baja, los días de enfermedad, en las fiestas, los viajes, requiere que tomemos diferentes decisiones, ¿no? Porque ya nos estoy viendo a todos en las fiestas decembrinas que decimos como pues es Navidad, voy a romper la dieta y voy a comer todo lo que pueda y ya terminando Navidad o pasando año nuevo pues retomo mi alimentación, mi ejercicio y demás. Es posible que podamos hacer esto pero también es muy importante que consideremos pues cuidarnos, ¿no? O sea, que tomemos esas decisiones de a lo mejor únicamente el día de la fiesta consumir un poquito, tampoco en exceso pero consumir un poquito de lo que nos gusta pero los siguientes días el 24 que cenamos súper rico pero los siguientes días seguir con nuestra alimentación que esto pues va a ver un impacto muy muy beneficioso en su salud, ¿no? El tema de mantenernos activos pues siempre va a ser súper importante establecer una actividad física que sea constante en lo que nos indicamos normalmente, ¿no? Al menos media hora de caminata al día puede ser muy beneficioso para ustedes y porque nuestro cuerpo identifica que nos estamos moviendo, que tenemos, estamos teniendo cierta actividad. Esto a veces no lo creemos pero también permite que nuestro cuerpo se oxigene, que nos relajemos, que tengamos contacto con la naturaleza, entonces siempre va a ser súper importante y algo que es básico o indispensable es que no cuenta el tiempo que estamos trabajando o corriendo en la oficina o corriendo en la casa, no, o sea, eso no cuenta, tenemos que dedicar un espacio precisamente para hacer la actividad física, ¿no? En este caso puede seguir el tratamiento médico, el tratamiento de nutrición y el tratamiento psicológico que es lo que tratamos, ¿no? De estarlos motivando también ustedes desde aquí, desde Clibi para que tengan estos beneficios pero gran parte importante son ustedes que le den el seguimiento, ¿no? Porque nosotros aquí vamos a estar siempre muy contentos de recibirlos, de atenderlos pero también mucha motivación la necesitamos por parte de ustedes y pues sobre todo reducir los riesgos, ¿no? Aprender sobre las complicaciones que podemos tener y tratar en lugar de complicarnos en ese sentido pues prevenir todo lo que podamos para no afectar nuestra salud y pues para terminar me gustaría decirles que siempre va a ser muy importante que tengamos como una atención plena a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y yo sé que muchos de ustedes pues tienen trabajos que son muy demandantes que a lo mejor no nos permiten seguir las alimentaciones como nos lo indican o que no nos permite tener como ese tiempo de ejercicio pero el mínimo esfuerzo que ustedes hagan va a valer mucho la pena y va a tener mucho impacto sobre su salud entonces en este sentido mi recomendación para ustedes es que dediquen el tiempo a sus actividades que traten de hacerse un espacio y que si vamos a dedicar el tiempo para el trabajo que sea solo su tiempo para trabajo que si vamos a dedicar tiempo para comer que solo estemos dedicando el tiempo para comer para convivir con nuestra familia para identificar disfrutar nuestra comida identificar los sabores que estamos teniendo y no combinemos actividades es decir no estoy trabajando mientras estoy comiendo porque aunque no lo crean esto tiene mucho impacto en nuestra salud tanto física como mental entonces es muy importante como aprender a separar nuestras actividades y brindarles el tiempo que se les sugiere y que necesitan o que es requerido entonces pues siempre atención plena y también sobre lo que estamos sintiendo para saber cómo reaccionar y que la angustia el estrés la ansiedad no nos ganen entonces este es un proceso como les decía pues es parte de los hábitos es parte de hacer rutinas lleva un tiempo es un aprendizaje que necesitamos sí pero se puede lograr nada es imposible y pues obviamente nosotros vamos a estar buscando siempre las motivaciones para ayudarnos pero como les decía hace rato parte de la gran motivación que necesitamos viene de parte de ustedes siempre siempre